Tras casi dos semanas del voraz incendio que afectó a la vivienda de Mónica Beas en la población La Santita de San Felipe el pasado 21 de diciembre, sus amigos se han organizado para ir en su ayuda. Esta familia perdió gran parte de su patrimonio en este incendio, el que se inició producto de un calefón en aparente mal estado, lo que derivó en la destrucción de más del 50% de la vivienda. Se trata de un grupo que está enfrentando una complicada situación y es por ello que sus amigos tienen programado para este domingo a las 18 horas, un bingo solidario donde esperan recolectar los fondos que le permitan apoyar a esta familia. Así que queremos invitarlos a todos, justamente hoy día andamos trabajando en esto, recolectando algunos premios que nos han ofrecido para poder compartir con las personas, pasar un rato alegre, pero a la vez también en forma solidaria, pensando que nadie está libre de una tragedia como esta. Los organizadores se encuentran en pleno proceso de recolección de premios que permitan hacer más atractivo el bingo para el público. De ahí también el llamado a las empresas e instituciones que deseen ayudar, para que hagan llegar su colaboración a la filial de la Cruz Roja en Prat número 11 en San Felipe. Respecto de las características del bingo, Patricio Chavarría dijo que tendrá un valor de 2.000 pesos la entrada. Quizás ahí van a salir, dependiendo de la cantidad de premios que podamos juntar, van a salir esos pequeños binguitos que pueden hacer, ¿verdad? Algunos amigos también se han comprometido para hacer una tarde entretenida, poder ir a cantar, quizás hacer algo bien agradable, pero a la vez pensando en formas solidarias para Mónica y su familia. La invitación está abierta para asistir este domingo a pasarlo bien, pero de igual modo para colaborar con esta familia que vive un momento muy complejo y donde necesita la ayuda de todos los sanfelipeños.